¡Venga los aplausos para la cumpleañera! ¡Ay, caramba! ¿Cómo estamos, señor? Buenas noches. A ver, ¿dónde está la cumpleañera? ¡Ay, ya la tenemos! Pero aquí, por favor, señorita. ¡Ay, caramba! Sí, un poquito más acá. ¡Venga los aplausos fuerte para la cumpleañera! Disculparán la frágil memoria del mariachi de esta amiga. ¡Delay! 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 Un poquito más, ingresamos. ¡Venga los aplausos, chicos, para Delay! ¡Venga, Delay! Te vamos a poner el sombrero. Te vamos a despenar un momentito. Vas a disculpar la molestia, Delay. Vamos a poner el sombrerito un momentito. ¡Ahí estamos! ¡Venga los aplausos fuerte para la cumpleañera! ¡Y venga, chicos! ¡Qué le decimos, muchachos! ¡Qué le decimos! ¡Delay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga! ¡Y que se escuche! ¡Tres, uno, con el sombrero! ¡Digi! 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 ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Con mucho cariño, Delay! Hoy es un día de desierto con el cariño aquí. ¡Ah, del novio de Chabelán! Hoy es un día de desierto con el cariño aquí. ¡Venga los aplausos, Señor! ¡Venga los aplausos fuerte para la Día y Tres! ¡Desperta, viene y despierta! ¡Vira que ya amaneció! ¡Ya los cargaridos cantan! ¡La luna ya se metió! Qué linda que está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la mina del bautizo Cantaron los cerros de señores Y ya viene amaneciendo Ya la luz, el día no Dios Donosanos, aplauso para Dile Hoy por ser Dilei, no lo sé Dilei, dinos cuantos Dilei Veinte, diecinueve, dieciocho Por ahí, por ahí Y que vive el santo Que le cantamos la felicidad Y todos conmigo Arriba, que se escuche Y las palmas, y las palmas Y el dorito que dice Uno, dos, tres Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Felicidades que tengas dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Venga, que lleva fuerte el coro De la familia, de los amigos Todos conmigo Dice Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Y como dice Charro Ay, que tenga sin vida Toda la dicha Fuerte los aplausos por ustedes Señores, los aplausos Por la cumpleañera Yo era de Chambelán Me le echa un abrazo a la novia Hacemos la solita, chicos Y vamos a dedicar esa canción Venga Vamos, hacemos la solita La solita La solita Alicen las cámaras Alicen las cámaras Y hacemos el corito que dice Beso 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 Echale, señores Acompáñenos con las palmas Y cantemos todos Conmigo, conmigo Dice Pa Pa Ese Pa Ese 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 Canten conmigo Señores Dice así Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensar Lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si ya me faltas Tú venga, chicos La familia Cante conmigo Dice Pídeme la luz Estrella y hasta allá Estrella y hasta allá Miré Más aunque me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Como usted ya ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Los aplausos chicos Para usted Los aplausos Para la familia Para el amor Pido un aplauso Para el amor Que me ha llegado Y ya que estamos de fiesta Cantamos todos Es cumpleaños Conmigo Dice Cumpleaños Y fuerte, fuerte Tres Una bola Cumpleaños Y que viva el santo Señores Que viva la cumpleaños Y ya que están Cada uno con su copita En esa linda noche Dile Vamos a brindar Todos Vamos a brindar por ti Salud, salud Dile Salud contigo Échale señores Acompáñenos con la palma Venga Que se escuche la palpita Dice Dice Pa, pa Ese es Venga Acompáñenos con la palma Chicos Arriba, arriba Todos con su copita En mano Todos con su copita En la mano Levanten su copita Chicos Levanten su copita Levanten su copita Y en esa linda noche Dile En el día de tu cumpleaños Aquí en la familia Te desea un feliz día Échale la copita Para arriba Y por ti Dile Salud Y échale para adentro Chicos Échale para adentro Señores Brindemos todo Brindemos por ella Venga Y si se la saben Canten conmigo Canten con el mariachi Señores Si se la saben Dice así Dile Para que me haces llorar Míralos a todos Que no los ves Mira Como te queremos Te queremos mucho Ven Para que me haces sufrir Y que no ves Que más no puedo Yo nunca Yo nunca había llorado Y menos De dolores Y nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Venga Dice ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber De ti Dile Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Venga Hoy brindamos todos Todos Un en ti 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 Y que viva el santo Señores Y que beba Y que beba Bienvenida Así que échale pa' dentro Y vamos a tocar ahora Señores Tal vez la canción Más importante de la noche Una canción súper romántica Porque Dile Eres la protagonista De ese cumpleaños La protagonista De esa linda historia De amor Así que esa canción Dice así Venga La solita es conmigo Señores Esa La solita es conmigo Échame un abrazo A su novia Y a su novia Abrázemela fuerte Venga Vamos a cantar Señores Dice así Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus efectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras La protagonista De mi linda historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Sola y complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor Dice así La protagonista De mi linda historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Sola y complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor De todas La mejor De todas La mejor De todas Señores Señores Como dice Mariachi Que viva el santo Que viva Que beba Que beba Y que baile Que ahora sí Señores Llegó el momento De bailar Con delay Ok señores Vamos a hacer una rueda La rueda la hacemos todos Y de uno en uno Ingresan a echar un bailecito Con delay Vamos a retirarle ya El sombrero Para que estés más cómodo Habrá disculpado la molestia Que sea Chambelán El primero en bailar Ok Unos 30 segundos Y luego vienen No sé los demás invitados De uno en uno A bailar Ok Hacemos una rueda Porque en esa noche Diré Y gozamos con cumbia El estilo Del grupo 5 Eso señores Hagamos una rueda Chicos Hagamos una rueda Y la cumpleañera Y el novio Acá al centro Acá al centro señores Hagamos una rueda Y avanzando Y aplaudiendo hermanos Véngale Hagamos una rueda Chicos Hagamos una rueda Que le ruede la gire Así como dice Mariachi Que le ruede la gire Pero Acompáñenos con las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que suene Que suene Arriba Las palmas Las palmas Sonando Sonando Las palmas Las palmas Eso es Y que viva el santo Que viva Y que viva Señores Ahora sí A bailar cumbia A González De tu cumpleaños Y dice A la Valentina A la Valentina Le coge el tía A la Valentina A la Valentina Le coge el tía Por enamorar A la Valentina A la Valentina A la Valentina Por enamorada A la Valentina Ya para el otro lado La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Y la vuelta Y la vuelta La vuelta Eso Y que suene la palma La palma Carlos Ya decía yo Muy bien Carlitos Dice Y que suene la palma Y que suene la palma Si así está de verde Ya tú sabes Dice Chávez Venga Chávez cuando la vecía Que coge la prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Eso Cantando como canta Pero aquí dentro de la maleza Amorillate un arroyuelo Y en el fondo De una arboleda Feliz cumpleaños Dile Echale Señores Dice No te dejes A vencí A Amiga A Amiga Las palmas Agobiar por la tristeza Así No te dejes A vencí Agobiar por la tristeza Posarte sobre mi pecho Posarte Para abajo Para abajo Yo cuidaré De que nunca Te pase lo que apetezca Pusarte la baba Es pura Y la servia Más fresca Pus Bien ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién le viene? ¿Quién le sigue? ¿Quién le baila? ¿Quién le pasa? ¿Quién disfruta? ¿Quién le baila? Venga Contéle Y arriba Y las palmas Y las palmas Y las palmas Conmigo ¿Qué hacemos? Fuerte Fuerte 3, 1 Por el santo Iki 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 Eso Te burlaste De mis besos De mis caricias Y mis amores Te puse Me abandonaste Y me dejaste Con mis honores Te burlaste De mis besos De mis caricias Y mis amores Te puse Me abandonaste Y me dejaste Con mis honores Si tú no sabes Si tú no sabes Querer Si te gusta Tensionar Por el que me dices Tus besos Venga Tómale Conmigo ¿Qué dices? Hey 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 A ver Los que faltan Bailar Pásenle al centro De la pista de baile Y que sigan suenando Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas La palma La palma Que suene Que suene ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Alegría! ¡Alegría! ¿Qué llegó? El mariachi del 5 Pámonos a bailar Pámonos a bailar Pámonos a bailar ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! Y las palmas Que suene Que suene ¡Pa! 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 ¡Arriba! Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Pueda recoger mi pregunta Pues yo soy Puedo quitarle Ya cualquiera Que la tenga Pues yo soy Puedo quitarle Ya cualquiera Que la tenga ¡Eso! ¡Vamos chicos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Uy! ¡Alegría! ¡Alegría! Porque así Así se usa Hoy es de cumpleaños Dile Con el cariño De los amigos La familia Y el amor De los amigos Carlos Dice No es lenta De mi dolencia No es lenta De mi dolencia Porque nunca Me has querido Enseñame A ser feliz Porque feliz Yo he nacido Enseñame A ser feliz Porque feliz Yo he nacido Muy bien ¡Ese es la chica! ¡La chica! ¡Viva! La tierra se desmorona Y el delicato False ¡Ese es la chica! 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 Muy bien chicos Nos bebanamos todos Para gritar fuerte 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 Tres surras Para ser fuerte Por fin Tres surras por el santo Tres surras por el santo Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, arriba, debajo de los amendros Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Eso, y la palma, la palma que se ha de hacer En el mundo, en el mundo, pa, 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 pa Dame, 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 dame Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como da la palma, se ha de hacer a sus pichones Como da la palma, se ha de hacer a sus pichones Qué bonito, arriba, debajo de los amendros Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito eso, por el agua, debajo de los amendros Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Muy bien, chicos, feliz cumpleaños Dile a todos conmigo Y que viva el santo Que viva, que beba Y que baile, feliz día Dile, los aplausos por ustedes, señores Los aplausos que sean por ustedes Muy bien, chicos Y ahora, Dile, llegó el momento, señores De partir el pastel y prender las velas Por favor, Dile, nos erigimos Junta aquí a la mesita Dile, por aquí nos ubicamos Muy bien, Dile, tenemos ahí el pastel Y muchas velas Tenemos muchas velitas Dile, por acá nos ubicamos Y con el cariño aquí, el amor de la familia y los amigos Ahí con cada uno con su copita Muy bien, Dile, por favor Por aquí precisamente Nos vamos a ubicar, ¿ok? Nos ubicamos por aquí, chicos Vamos a prender la velita Ay, caramba Un llamadito a Dile, por aquí Por aquí, Dile No se mueve la velita, señores Ok, Dile, por favor Caramba Qué bonita Señores Vamos a cantar a la cuenta de tres, ¿ok? Vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿ok? Nos tenemos listos La cuenta de tres, señores Vamos a cantar todos, ¿ok? Dice conmigo, uno Tone María, Chirós La familia, miren la mascota zambiana Se acompaña conmigo, uno Dice, dos Venga, un, dos, tres Cumpleaños felices Eso Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti ¡Andrae, andrae! Que los cumpleaños felices Eso Que los cumpleaños felices Que los cumpleaños felices Hasta el año De ti ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así como dice Mariachi De manera despacia Cuentando como que La zona dos, tres Despaciamente Apagará la cumplea Velitas, ¿ok? Hacemos silencio Cuando quieras Y ley Cuando gustes Venga Los aplausos, señores Fuerte, fuerte Los aplausos Y hay algo también Que falta Que lo sabemos Todos perfectamente Pues la cumpleañera La homenajeada Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que Bien de la mordida Bien de la mordida Y el conito de todos Que dice Mordida 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 Y el menos tímido Puede ser Tal vez el novio Tal vez uno de los hermanos Primo, tío Con padre, vecinos Cuñados No lo sé Podemos invitar ¿A quién? ¿A quién? ¿Con quién? Con nuestro amigo Carlos Vengan los aplausos Para Carlitos entonces Vengan los aplausos Para Carlos Hacemos silencio Todos, señores Para escuchar Unas lindas palabras ¿Ok? Atención por favor Te escuchamos Carlos Venga Bueno amor Quería darte esta sorpresa Como ya te he dicho antes Esta es una etapa Nueva para ti Y bueno No te he dicho nada Como te he dicho Espero que Me sigas pasando bonito A los aplausos señores Y que viva el amor señores Que viva el amor Y estamos bien Con esta canción Así que todos Eso Eso Yo soy de Cera Saga Carlitos Abrázame a la novia Abrázame a la novia Dice Puedes hacer conmigo Lo que quieras Puedes somarme O dejarme Si te llanan Gana Venga ¿Cómo dice? Total es mi vida Eso Es mi vida ¿Cómo dice? Y ahora es tú Ya, 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 ya Venga La ganta romántica Domínguez Soma la salita La salita Para un lado Para el otro Para el otro Para el otro Puedes subir Cruzando la frontera Llevar de todo Lo que quieras Si te da la gana Total es tu vida Esa Es tu vida Y aún es mi Ya, ya, ya Por aquí Venga Fúdice Chicos ¿A dónde crees Que te vas a esconder? Que te vas a esconder Si ni un fantasma No se puede escapar Dice Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Venga, Carlos Cántale, dile Tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Venga los aplausos para los señores Los aplausos para ustedes Bueno, aquí agradecidos a irme a la invitación A mi amigo Carlos para cantar la delay Y solamente ya terminando señores Vamos a tomar una fotito Primero aquí con ellos Luego puras chicas Y luego puros chicos O si no, no entramos Ok, vamos a tomar una fotito Y le vamos a poner el sombrero Para la fotito, ok Le vamos a poner el sombrerito para la foto Gracias señores Ahí está la camarita Delay, Carlos Y el mariachi Vamos a tomar una fotito, ok Dice Soy un charro muy honrado Que le gusta lo mejor Eso Ahí estamos Como quien dice Una fotito para el recuerdo Como quien dice Un recuerdo para la foto Echaría que estamos acá Nos vamos a una fotito Dice Creo que lo tenemos Hacemos una fotito Delay ¿Se podrá? ¿Se podrá hacer una fotito Delay? A ver, ustedes dirán Que caramba Ok, ok Dios mío Ok, los dos en la fotito Estamos Me parece así Dice Me gusta guitarra Me gusta cantar al sol Mi mariachi me acompaña Cuando canto su canción Me gusta tomar mis copas Ok, estamos chicas 30, ya lo tomamos Ok Ok Venga chicas Venga Ahora con los chicos Ahora con los chicos Felicidades Delay Felicidades Ahora acá con los muchachos Ese chico Vamos a darse una fotito Chicos, muchachos Una fotito aquí Y gracias Y hasta la próxima señores Don la fotito Y ya acá terminamos Gracias señoritas Que amables Ahí están Oh chicos Ok Nos acomodamos A los dos A los dos A los dos A los dos Estamos Me parece que sí Venga ¿Alguien más? Se dirán muchachos A ver Muy bien chicos Venga Gracias Hasta la próxima Y que viva la cumpleañera Aventura en un sol Gracias con todos Señoras Buenas noches Permiso Siga disfrutando De esa linda radio Gracias 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 Gracias